Javier Milei lleva aguantando, no de ahora, sino desde hace meses, insultos y ataques constantes por parte del gobierno de España. Para empezar, quiero recordar, en la campaña presidencial en las elecciones de Argentina, que se produjeron a finales del pasado año, el gobierno español y, concretamente, tanto el presidente Pedro Sánchez como la vicepresidenta Yolanda Díaz, participaron activamente en esa campaña electoral en favor del kirchnerismo, en favor del candidato kirchnerista Sergio Massa, con comunicados públicos en favor de Sergio Massa y en contra de Javier Milei. Y desde entonces, desde que ganó Javier Milei, le han insultado, le han vilipendiado, le han calumniado, le han atacado. Bueno, ¿cuál ha sido la reacción de Javier Milei? A la inmensa mayoría de insultos no ha contestado. Y al único que ha contestado públicamente ha sido a esa salida de tono absolutamente demencial por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, en donde cometió una calumnia. Que le llamó drogadicto. Es que no estamos hablando de términos menores, por Dios. Es que una calumnia es... Y es un ministro, ¿eh? Forma parte del gobierno. Efectivamente. Un ministro llamando drogadicto a un presidente de un país extranjero, que además es hermano de España, como es el pueblo argentino, que es constitutivo de delito. Es decir, si Javier Milei hubiera querido denunciar a Óscar Puente, podía haberlo hecho perfectamente y hubiera ganado, además. Bien. ¿Cuál ha sido la respuesta oficial del presidente argentino? Un comunicado oficial condenando semejante barbaridad, exigiendo la dimisión y las disculpas por parte del gobierno español. Y punto. No ha retirado la embajada, no ha abierto una crisis diplomática, no ha ido más allá. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno español? Justo lo que habéis comentado. ¿Montar la mundial, una crisis diplomática? Atención. Ante una declaración que no va dirigida hacia el presidente del gobierno, ni hacia ningún ministro, ni nada por el estilo, sino hacia una particular. Que Begoña Gómez no forma parte del gobierno. Que Begoña Gómez no es una institución. Que Begoña Gómez no es simplemente una particular. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que Javier Milei se toma ese tipo de insultos por el tema político, por el lado político, punto. Y reconoce cuál es la diferencia entre la cuestión política y la cuestión puramente institucional. Y en el caso de Sánchez, el problema es que se piensa que él es el Estado. Él es España y él es la democracia. Y cualquier ataque a su persona o a su ámbito más cercano, pues utiliza todos los resortes del Estado, que por cierto pagamos tú, yo y todos nosotros, para defenderse de ese tipo de ataques. Bueno, Manuel, pues veremos... Lo cual es inaceptable.